Jesús el buen pastor. En el pasaje evangélico de hoy, Jesús dice que él es buen pastor. En otros lugares del Nuevo Testamento, Jesús es descrito como cordero, específicamente en Juan, cuando Juan el Batisto llama a Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en varios pasajes del último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, el capítulo 17 del Apocalipsis, profetiza que los poderes malignos pelearán contra el cordero Jesús. Pero el cordero Jesús es un cordero conquistará, ya que él es el señor de señores y el rey de los reyes. Las últimas palabras también describen a Jesús como un rey. Los reyes, corderos y pastores son muy diferentes entre sí. ¿Cuál es el significado de describir a Jesús como rey, cordero y pastor? ¿Cómo puede Jesús ser rey, cordero y pastor al mismo tiempo? ¿Cuál es el significado de estas comparaciones? Significa que ni la imagen del rey, ni del pastor, ni de las ovejas son imágenes adecuadas para Jesús. En cambio, todos revelan diferentes y complementarios aspectos verdaderos que quién es Jesús. Jesús es como un rey, pero con una diferencia. Jesús es como un pastor, pero con una diferencia. Y Jesús es como un cordero, pero con una diferencia. Corazamente, en la época de Jesús, dos de estas imágenes se utilizaron junto entre sí, rey, pastor. A los reyes les gustaba ser descritos como pastores y el pueblo que gobernaban como ovejas, ya que esto implicaba que los reyes tenían poder absoluto sobre el pueblo. Los reyes podrían matar a la gente a voluntad como pastor sacrificará su manada, eligiendo a algunos para vivir, algunos para morir y ser comidos, y otros para ser esquilados por su llana. Jesús sacude la antigua comprensión de un rey pastor, identificándose tanto con el pastor como con las ovejas como un cordero. Al hacerlo, escribe Benedicto, Jesús está del lado de los corderos con los que son oprimidos y asesinados. Jesús desafía aún más la antigua comprensión de un rey pastor al atraverse a proclamar en el pasaje evangélico de hoy que él es un pastor, un rey que establece su vida por sus ovejas, por su pueblo. En lugar de usar su poder para quitar la vida de sus ovejas a voluntad para su propio beneficio, Jesús coloca libremente su poder como rey de reyes, como el rey pastor último y perfecto, que da su vida por sus ovejas. Y no solo por sus ovejas definidas por su familia étnica de Israel, sino también por su familia espiritual de la humanidad, que todos tienen a Dios como su padre común. Por esta razón, unos versículos más tarde, Jesús dice, Tengo otras ovejas que no son de esta redil de Israel. Estos, los gentiles, gente de todas las naciones, también debo liderar. ¿Por qué? Porque este es el mandato que Jesús ha recibido de su padre, que decía por medio de su hijo amado unigénito compartir su paternidad con todas las personas, establecer una familia internacional y espiritual del pueblo de Dios, que creemos que es la iglesia católica. ¿Cómo se estableció esta familia internacional y espiritual? Jesús nos lo dice en el pasaje evangélico de hoy. Según Jesús, una bandada o una familia espiritual de hermanos y hermanas que seguían a un buen pastor ha sido provocada por Jesús, que pone libremente su vida y luego levanta poderosamente su vida de nuevo, a levantarse de entre los muertos. Al levantarse de entre los muertos, Jesús inició, como a menudo enfatiza Scott Hahn, una nueva familia, una familia no basada en la etnia, sino más bien en una que se basa principalmente en nuestra relación espiritual con nuestro Padre Silencial a través de Jesucristo. En Jesús se pueden llamar verdaderamente hermanos y hermanas en el Señor, nuestro Salvador resucitado, que ha sacado a relucir una nueva familia espiritual, la iglesia católica. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!